... Buenas tardes a ustedes, mi nombre es Vera Sarasandra, soy una de las representantes de los tareferos en lucha, que se encontramos acá en la rotonda del kilómetro 8, acampando por varios puntos que estamos solicitando al gobierno y al Ministerio de Desarrollo Social. El primer punto del subsidio de la Interzafra es que este año no van a entrar los recibos bajos o realmente que no van a ingresar solamente los que tengan tres recibos de 1.500 pesos para arriba, los demás compañeros no ingresarán a la Interzafra. Estamos pidiendo que ingresen todos los compañeros que tengan recibo menor, que puedan ingresar a la Interzafra porque es un beneficio que realmente de ellos creo yo que no le pueden sacar. También estamos pidiendo por las tarjetas sociales que se vencen el mes que viene. Hace tres años atrás nos hicieron en la Plaza 9 de Julio y realmente se van a vencer esas tarjetas que son de 160 pesos. Nosotros queremos que el Ministerio de Desarrollo Social baje con la gente de ellos acá y que renueven ellos las tarjetas porque en una oportunidad nos pidieron que lleven la fotocopia de los documentos de los que tenían la tarjeta para renovarla. Pero qué tal si nosotros llevamos la fotocopia allá y después ellos no resuelven el problema y quedamos nosotros como culpables. La gente va a decir que nosotros nos quedamos con las tarjetas de ellos. Mejor que baje el Ministerio de Desarrollo Social y que ellos mismos renueven todas esas tarjetas y después si ellos no le dan a la gente, la gente sabe a quién y a golpearle, a reclamarle. Otro punto también es el tema de las mujeres porque realmente este año no llevaron ni mujer ni menor de edad. Trabajar está totalmente prohibido. Y todo el año pasamos sin hacer nada, solo con el salario universal y la tarjeta y algunas changuitas por ahí que había. Pero en una familia numerosa no alcanza el salario universal porque ponerle que tenés 7, 8 hijos y tenés que vestirle, calzarle, darle de comer, mandarle a la escuela. Ya voy a llegar al mes, la mitad de tus hijos van yendo mal a la escuela. Yo creería que no es justo que acá el gobierno invierta tanta plata en tantos beneficios que le benefician solamente los bolsillos de ellos y que realmente bajen puestos de trabajo para las mujeres y para los compañeros que están en negro. Sería una forma de arreglar esta problemática que nosotros estamos teniendo, las mujeres y los compañeros que están en negro, un puesto de trabajo para ganarse el pan con el sudor de nuestra frente y no tener que todos los años salir a la calle a molestar a la gente que trabaja y todo eso. También estamos pidiendo la mercadería que sea entregada a mano de las organizaciones para que los compañeros sean los que hagan la entrega a los módulos alimentarios porque, como te decía, ahí hace horas y horas fila ahí en el comando cuando ellos vienen a la entrega de mercadería y ve como mucha gente está sufriendo ahí y uno que ya conoce el sufrimiento le dice a los de Renatea que hacen la entrega de mercadería ahí que ellos entreguen a los abuelitos y las embarazadas, los que tienen bebé ahí que están quizás a veces todo el día ahí en la fila para ganar una bolsita de mercadería y ellos te ponen la policía porque vos le estás defendiendo a tu compañero y te sacan afuera y no te dan la mercadería y no te dan la mercadería. Yo creo que eso manda el gobierno y el Ministerio de Desarrollo Social para los tareferos, para los compañeros, no para que ellos discriminen. Muchas veces mucha gente queda sin la mercadería y vos mirás a las 5 de la tarde cuando ellos cierran, los camiones vuelven llenos de mercadería y ellos no le dan realmente a la gente porque ellos no quieren o quizás ellos tengan un convenio con alguien, por eso no le dan. Acá lo que estamos pidiendo son esos puntos puestos de trabajo para los que están en negro, eso necesitamos urgente y una solución para el suicidio de la Interzafra. También me dan la oportunidad de decir a los compañeros, aquellos que ven el video que se está grabando, que nosotros acá en La Carpa necesitamos la colaboración del pueblo, de todo aquello que quieran colaborar, necesitamos mercadería, ropa, calzado, colchón, frazada, lo que la gente pueda donar será bienvenido porque nosotros acá no tenemos el apoyo de la municipalidad, fuimos a hablar con la municipalidad y hablamos allá con el señor Zavala de Desarrollo Humano y nos dijo que en este tiempo de política y con la fiesta del inmigrante arriba, ellos no pueden dar ningún tipo de colaboración porque los grandes de arriba del gobierno le sacan la cabeza a ellos. Nosotros acá no tenemos el apoyo de nadie y solo los compañeros de la CTA y de la CCC y otros compañeros del pueblo que están colaborando, pero como ustedes pueden grabar en este momento, de la forma que estamos pasando, hay varias familias y varios chicos acá en La Carpa, se turnean los compañeros para venir y no tenemos donde dormir, a veces no tenemos ni para comer, todo aquello que puedan donar será bienvenido. 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 Bienvenido.